Ya se llegó el tiempo de la doctrina, donde muchos no la soportarán, pero sabiendo que en Cristo si podemos y obedecemos y guardamos nuestra fe, esta doctrina es una tijera fina, que limpiará y quitará lo que no sirve, y brotarán los renuevos bien vestidos y llevarán muchos frutos para vivir. Muchos decimos, estoy siempre luchando y agobiados con la carga del pecado, y cuando oímos al pastor amonestando salimos hablando como aquel que transgresó, esta doctrina es una tijera fina, que limpiará y quitará lo que no sirve, y brotarán los renuevos bien vestidos y llevarán muchos frutos para vivir.